Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá Sí, estamos preparados, mejor dicho, un concierto en homenaje al Día del Ejército para compartir con la gente de acá de Palpalá y todos los que quieran también compartir con nosotros Sabemos que van a tener alguna sorpresa y hay invitados que van a poder cantar con ustedes con el acompañamiento de esta prestigiosa banda Sí, invitamos en esta oportunidad a diferentes artistas de diferentes géneros musicales Por ejemplo, traemos a Sebastián Mealla, que es un tenor a Marina Padilla, que es una soprano a Martina Chumacero, que es una cantante solista Nico Ovejero, que canta con un grupo Rescate 80 También, bueno, para el deleite de toda la gente, que ya lo conocen al César del grupo Felicidad, que también va a compartir con nosotros y entre otras sorpresitas, por ahí bailarines y entre otras Tenemos desde música clásica hasta cumbia, carnavalito, de todo un poco para lo que queremos es llegar a la gente con nuestra música y con todos los géneros, porque sé que acá en Palpalá y en Jujuy se nutren de todos los estilos y es bueno compartir con ellos nuestro repertorio Está bueno también este trabajo en conjunto y esta interacción que tiene la Municipalidad de Palpalá con el Ejército y bajar, poder abrir las puertas del Ejército en todo lo que ustedes hacen y en este caso la parte cultural compartirla con los vecinos Tal cual, tal cual, a nosotros nos hace muy feliz esto de interactuar o ser el nexo cultural, digamos, entre la institución y la sociedad como también, como estoy viendo acá el tema de los stands que también queremos mostrar lo poquito que también tenemos el material las instrucciones, todo lo que hacemos dentro del cuartel mostrarles a la gente, a la familia, que sepa cuál es el trabajo nuestro y nosotros, bueno, con la banda, es lo cultural que normalmente nos ven en los desfiles tocando marchas quizás, pero acá le damos otro marco y otro, más que nada un clima de festejo por el día del Ejército Argentino Bueno, acá en Palpalá son siempre bien recibidos, el Intendente los invita seguido y ustedes siempre participan de todas las actividades que el Municipio propone Sí, es importante la relación que hay entre la comunidad de Palpalá en la Intendencia y el Ejército, así que eso es muy importante para todos porque somos parte de la sociedad, somos parte del pueblo jujeño y qué mejor que nos valoren y que nos den la oportunidad de mostrar lo que sabemos hacer Campaña de concientización de terrenos baldíos Solicitamos la limpieza de lotes baldíos a propietarios de los terrenos Sin baldíos no hay dengue, sin baldíos hay seguridad para todos Limpia tu terreno, evita multas Ordenanza 896 barra 08 Juntos podemos prevenir el dengue, SICA y Chikungunya Municipalidad de Palpalá De todos Estamos acá lo que es la ciclovía, lo que es la vía en sí Realmente estamos, bueno, un poquito atrasados con este tema porque Palpalá, si bien es cierto, es grande Tenemos 140 hectáreas reales de espacios verdes Bueno, esta vez estamos acá en Río Blanco para dar un poco de solución a la gente y más seguridad por el cruce de que hay escuelas en ambos lados y bueno, los chicos cruzan la ruta y se merecen tener una buena visión para evitar accidentes, más que nada, digamos Además, bueno, he pedido al señor intendente que esto esté en condiciones Siempre nos inculca lo mismo, así que espacios verdes a full con el tema del desmalezado acá en Río Blanco Pararon las lluvias, bueno, empezó un poco el frío también pero bueno, eso no impide que el departamento de espacios verdes cumpla la función, digamos y más que nada este servicio indispensable, digamos, que es para la gente, digamos por seguridad, más que nada Están preparando ya lo que es también el trabajo en el vivero municipal que es el proveedor del municipio en todo lo que es arbolación y plantas, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que es espacios verdes tenemos lo que es el vivero bueno, también donde se realizan, donde se cultivan todos los plantines que van a, después en el futuro, a pasar a embellecer todas las plazas y parques que tenemos dentro de la ciudad, digamos eso depende fundamentalmente de espacios verdes si bien es cierto, se para un poco con el desmalezamiento pero la otra actividad de espacios verdes es hacer, digamos, el embellecimiento de las plazas y parques Esto fue también un pedido del intendente que ya no tenga proveedores externos, sino que el mismo municipio provea de las plantas que van en las plazas Bueno, y a través de tu gestión pudiste reactivar lo que era el vivero municipal, ¿no? El intendente nos dio una mano grande con el tema de abastecer lo que es los plantines en el vivero municipal así que de ahí se hace la propia producción, digamos espacios verdes y, bueno, como te decía anteriormente salen para empezar a hacer los espacios verdes, sí, digamos Nosotros somos el Corazones Azul Este, Apacalá en donde nosotros trabajamos acá y bueno, hoy agradecerle una vez más a Dios ¿Por qué? Porque se logró establecer una reunión con el señor intendente en donde lo escuchó, en donde fue una charla muy positiva tanto para nuestros niños como para nuestras mamás que siempre estamos en la lucha y bueno, agradecerle, ¿no? Por el espacio y por todo lo que se nos viene con el apoyo, con esa experiencia que tiene el intendente de ayudar, de seguir forjando el camino para nuestros niños y para el bienestar de ellos, ¿no? Y de la familia Les han podido plantear algunos proyectos que ustedes tienen algunas inquietudes y también él ha ofrecido ayudarles y colaborar en todo lo que se pueda para que ya formalizar su institución de Corazones Azules Si es así, él puso a predisposición de él y de todo lo que conlleve a institucionalizarnos a formar lo que tan realmente tendría que ser anhelado pero bueno, en este camino por ahí empezar pero empezar bien, empezar con el intendente con el apoyo y su apoyo incondicional en todos los aspectos la verdad que muy agradecida y bueno, chocha, las mamás todas contentas porque van a poder trabajar en distintos aspectos tanto para sus niños como para ellos porque convengamos que tenemos niños que están en la primaria en la secundaria, en el nivel terciario y eso ustedes, como todos sabrán, demanda dinero demanda un costo y como está todo hoy en día toda la economía altísima, imagínense Pero él les ha ofrecido también que puedan participar del paseo de los artesanos, que se organicen que van a tener su apoyo incondicional y también le viene bien a algunos grupos de familias que pertenecen a Corazones de Azules para poder tener una salida más, ¿no? Exactamente Bueno, eso sí, nos brindó el apoyo para todas las familias que tengan que hacer, por ejemplo, nosotros tenemos mamás que hacen corte confección, peluquería mamás que trabajan trabajando con lo que es internet mamás que están trabajando en carpintería Bueno, todo eso van a ser expuestos y bueno, van a la venta, vamos a acompañar Sí, bueno, agradecerle a toda la predisposición del intendente por haber tenido la dicha de poder reunirnos y bueno, esto empieza Desde la Municipalidad de Palpará a través del Departamento de Administración de Cementerios invita a sus vecinos a regularizar su situación con la institución Los interesados pueden consultar la nómina de vencimiento que se encuentra presente en el Cementerio Virgen de Paipalla ubicado en Avenida Libertad del Barrio 18 de Noviembre Con tu contribución, estás ayudando a mejorar y beneficiar a todos Municipalidad de Palpará A mí me parece muy importante la ayuda, sobre todo, porque toda ayuda es buena, ¿sí? Y una cantidad importante en estos tiempos que corren la verdad que después de un par de años de no hacer las carrozas por la pandemia por la situación en que se vivía la verdad que volver a hacer carrozas nos toma con más entusiasmo y realmente ver que la colaboración desinteresada ¿sí? de distintas porque distintas entidades siempre han colaborado con nosotros y la municipalidad siempre al frente de todos los eventos que sean con la juventud estudiosa Sí, quería agradecer realmente a quienes tuvieron la idea al grupo que trabaja con esto al señor intendente municipal en nombre de toda la comunidad educativa que es muy importante para nosotros volver a San Salvador con la carroza de la escuela porque siempre hemos traído premios muy lindos ¿sí? La verdad que nos satisface muchísimo todo esto una de las profesoras carroceras se acercó esta mañana también como para recibir este importante subsidio y agradezco también el reconocimiento por parte de la municipalidad porque el trabajo es de los alumnos si bien los profesores y directivos guiamos sostenemos sí, pero el trabajo realmente es de los alumnos así que bien en nombre de la comunidad educativa muchas gracias al señor intendente municipal Dentro del contexto del municipio estamos largando ya el día lunes con nuestra primera escuela paralímpica en todo lo que es el contexto de Palpalá esta escuela paralímpica va a estar destinada para chicos entre 10 y 18 años con proyección ya a un rendimiento a alto rendimiento a nivel provincial y a nivel internacional vamos a estar trabajando en lo que es las instalaciones municipales de las pistas de atletismo como así también los días que no nos acompañe el clima en lo que es el micro estadio los días lunes y miércoles de 16 a 17 horas 17.30 horas más allá de competencias que vamos a tener por ejemplo ya tenemos la primera invitación para estar realizando el día 4 de junio nuestro debut en lo que es una fecha más de la federación jujeña de atletismo esta es la primera escuela ¿no es cierto? es la primera escuela dentro de la municipalidad de Palpalá ya que es gestión desde el señor intendente y de la mano también ahí coordinando con las acciones con Osvaldo Soruco y Marcelo Anzono los requisitos que vamos a estar implementando en esta oportunidad serían el certificado de discapacidad el CUD y las fichas médicas que se le va a proporcionar en lo que es el micro estadio anuncios cartelera del cine alto Sorno Sapla la municipalidad de Palpalá comunica la cartelera para este jueves y viernes con la proyección de Jurassic World dominio a las 18 horas y en 3D con entrada general a 450 pesos y a las 21 horas en 3D con entrada general a 400 pesos Noticias al día Municipalidad de Palpalá de todos